Aquí estamos viendo uno de los lugares donde la gente se viene a acampar aquí en Valle de Allende, este hermoso lugar, este Edén Que pues ustedes pueden ver que pues todavía hay una cierta parte del río A pesar de la sequía, este río de aquí que pasa exactamente por Valle de Allende, se resiste a morir amigos Aquí estamos viendo y pues cerquita los balnearios Para la razón en línea, Armando Chávez